Así es, muchas gracias. Me acompaña la vicecanciller de la República, Nelly Jerez. Y es que justamente hablando del coronavirus, esta enfermedad que está dando mucho de que hablar, tanto a nivel nacional como internacional, sobre todo, y respecto a los hondureños que se encuentran fuera del país, se confirma que hay seis hondureños que están en un crucero que podrían estar corriendo riesgo también, ¿verdad, vicecanciller? Bueno, en las pláticas que hemos tenido con nuestro embajador Alejandro Palma, en efecto hay un crucero, el cual se ha mantenido en cuarentena, ahí en Japón. Nosotros le hemos estado dando seguimiento, más que todo, cuando se nos informó que había un número reducido, bajo, pero de hondureños. Ninguno de ellos, a Dios gracias, presenta hasta ahorita positivo las pruebas de coronavirus, pero igual nosotros seguimos pendientes de cada uno de ellos. Resalto que hay una pareja de hondureños que ellos son turistas. El señor había presentado en un momento un cuadro febril, pero ya ha sido descartado. Su prueba ha dado negativa y, a Dios gracias, pues no presenta coronavirus. El resto de los hondureños son tripulantes. Ellos continúan con sus trabajos dentro del crucero y no están siendo afectados hasta el momento. También hay una joven que ha solicitado ayuda por medio de las redes sociales. ¿Cómo se encuentra este caso? Mire, esta joven, bajo el nombre de Samantha, ella ha estado en comunicación con nosotros en nuestra embajada de Honduras en Taiwán. Ella ha estado en comunicación con la embajadora Eni Bautista. A pesar de que no tenemos relaciones diplomáticas con China, la comunicación se ha sido bastante fluida con ella. El día de hoy incluso estuvimos mandándonos un par de mensajes con ella, pues para darle las palabras de aliento que necesita en este momento, se está buscando la manera de poderla sacar. Lastimosamente la vía que se tenía no se pudo, pero estamos en pláticas con países amigos para poderla sacar y traerla nosotros acá. A la familia, decirle el compromiso que tenemos independientemente que no se tengan relaciones diplomáticas con China. El compromiso de nosotros es de proteger a todos los hondureños, no importa el lugar del mundo donde se encuentre, y esperamos en Dios que sí podamos traerla lo más pronto. La comunicación con ella hoy fue bastante fluida. Ella está tranquila, muy nerviosa, muy nerviosa, pero por los momentos está tranquila y esperando en Dios que la podamos traer. Una vez que ella ya sea retornada hacia el país, ¿cuál es el procedimiento que se va a seguir? Lo normal que tenemos que seguir en el tema de salud, ella tiene que ser puesta en cuarentena, las medidas de seguridad más que todo que se deben de tener. Recordemos que ella está en una de las ciudades donde hay un gran foco de contaminación. La universidad en la que ella se encuentra está completamente sellada, es todo un cerco epidemiológico que se ha hecho ahí en la zona, y ella entraría ya en vigilancia epidemiológica, pero estaría acá, estaría en su país, estaría en Honduras, y definitivamente pues como gobierno nuestro compromiso de traerla y poderle ayudar. También en la conferencia se mencionó sobre la orden de extradición que había vigente, ¿esta ya ha desaparecido, por decirlo de alguna manera? Bueno, lo que el canciller mencionó, que lo que se tenía era de una persona que se había presentado ya voluntariamente, entonces ya esto pues ya seguirá el curso como debe de ser. Así es, bueno, muchas gracias a la vicecanciller de la República, Nelly Jerez, relación tanto al coronavirus así como también a la orden de extradición que estaba vigente para este señor que ha sido, bueno, se ha entregado, Mauricio Hernández Pineda. Con este informe en cámara de Manuel Rojas, les informo Nirvana Velásquez. Gracias.